Hola gente hermosa del Youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video donde les enseñare a como descargar Fall Guys en Android Entonces, sin nada mas que decir, comencemos Una vez estemos en Play Store, vamos a buscar la aplicación que se llama Steam Link Y nos tiene que salir al principio, como a mi por ejemplo, Steam Link y la instalamos Antes de que empiecen con todo este proceso, he de mencionarles que para poder jugar Fall Guys Necesitamos tener Steam también instalado en nuestra computadora Entonces, vamos a esperar a que se empiece a descargar y nos vemos en un ratito Una vez tengamos abierta nuestra aplicación Steam Link, vamos a presionar en el botón comenzar Y nos enviará a esta parte, como pueden ver tenemos tres opciones Que es emparejar nuestro Steam Controller, emparejar otros controles o usar Control Tactile Yo en este momento nada mas utilizaré el Control Tactile para no alargarme en este video Entonces lo voy a seleccionar Ahora, nos va a tener que buscar nuestro equipo Pero aquí es muy importante, como pueden ver a mi me salió este error Probablemente les salga a ustedes, pero se los voy a explicar en este momento Por ejemplo, en mi caso yo tengo dos redes Y en su caso lo mejor puede que tengan una, dos o tres El punto es que tienen que tener su celular conectado a la misma red de su computadora Por ejemplo, si yo tengo, o si estoy conectado a la computadora en la red 1 Mi celular también tiene que estar conectado en la red 1 Entonces esperenme tantito, lo voy a conectar a mi red 1 Y nos vemos en un ratito Entonces ahora que tengo conectada mi celular a la misma red que mi computadora Vamos a ver si ya funciona Vamos a darle escanear de nuevo Y obviamente tiene que encontrar mi computadora Porque están en la misma red Y así es Entonces vamos a seleccionar nuestra computadora Y tenemos que introducir este pin en nuestra computadora Entonces no me tardo nada Y vamos a escribir el pin Una vez que ya hayamos escrito nuestro pin en nuestra computadora Nos dará autorización para jugar el juego desde nuestro celular Recuerden, hay que tener Steam instalado en nuestra computadora Y instalar la aplicación de Steam en nuestro celular Entonces le damos a aceptar Advertencia, dispositivo desconocido No importa, le damos a aceptar Y vamos a empezar a jugar Vamos a esperar un ratito en lo que se conecta Porque está emparejando nuestro celular bien con nuestra PC Ok, les debo una disculpa Y es que la aplicación que graba la pantalla en mi celular Dejó de funcionar justo cuando terminó de sincronizarse los dos dispositivos Y Fall Guys estaba listo para jugarse Sin embargo, se los voy a explicar de todos modos Cuando termine de sincronizarse Les va a aparecer esta pantallita del menú de Steam Link Por lo que vamos a seleccionar rápidamente la opción de empezar a jugar Y de esa manera nos abrirá el juego Y podemos jugar en Fall Guys en nuestro Android Así que sigamos con el video Gente, una vez que se haya terminado de configurar todo De emparejarse los dos dispositivos Tanto nuestra computadora como nuestro celular Vamos a poder jugar Fall Guys, gente Como pueden ver estoy jugando desde el celular Me acaba de salir mi instructivo Vamos a apretar A para que nos deje jugar Y... pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Quiero mostrarles más que nada el gameplay Para que me crean Como pueden ver, pues podemos irnos hacia los lados Con las flechitas de los lados, creo Pues bueno, no funcionan Pero podemos jugar Si aprieto A, nos van a meter a la partida, gente Ok, ok, está por comenzar la partida Y la verdad que se ve un poquito menos O sea, un poquito mal el juego Pero de todos modos se ve bastante bien Así que vamos a intentar jugarlo de todos modos, ¿ok? Vamos Vamos a ver qué tal nos va La verdad es que está muy lento el juego en mi celular De hecho, ni siquiera avanza No, ni siquiera puedo avanzar Ok, ya vi cómo, ya vi cómo Realmente es la primera vez que lo juego aquí en Android Por eso soy bastante malo con los controles Pensé que me iban a funcionar con... No, se me cayó el mono No, no puede ser Bueno La verdad es que está muy difícil jugar así Ok, ya entendí Es que las... las... ¿cómo se llaman? Ahora sí que las... La crucita del lado de la izquierda Es para los emotes Bueno, no importa, gente Vamos a lanzarnos aquí Ok, se cae mi mono Espero que lo estén viendo bien Porque la verdad es que mi celular Como es de gama baja Un Alcatel No sé qué tanto Pues la verdad es que no lo... No lo soporto tanto, ¿no? Pero bueno Vamos a darle de todos modos Vamos a venir por aquí Y vamos a saltar este lado No, no se puede Vamos a saltar por acá Muy bien Y luego vamos por acá Creo que soy el último La verdad es que voy bastante mal Pero bueno Como quiera es una demostración Sé que ustedes pueden tener muchos mejores celulares Así que pues bueno Les puede funcionar a ustedes mejor que a mí, ¿no? Vamos a saltar de este lado La verdad es que está un tantito más difícil jugar aquí en celular Que... En... En computadora o con control La verdad que sí No, se va a caer mi mono Si me clasifico Dejen su like Neta, gente Si me clasifico jugando desde el móvil Neta, por favor Dejen su like La verdad es que se lo merecería este video Y es que ni siquiera todos... ¡Ah! ¡No se mueve! Ok, vámonos para acá Vamos a saltar Muy bien No No, no, no Se me está yendo mal Ok, vamos para acá Vamos a saltar Ya, ya lo estoy agarrando Ya lo estoy agarrando Si me clasifico, gente Jugando de esta manera Con el celular De una manera muy... ¡No, no, no, no! Se me está acabando la batería Se me está acabando todo Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede, si se puede ¡Sí! Por fin Hemos llegado Bueno, gente Espero que dejen su like Nos hemos logrado clasificar Esta es la prueba De que se puede jugar En Android, gente Y bueno, gente Espero que les haya gustado Este nuevo video Por favor Recuerden suscribirse Y dejar su like Entonces, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!